Ese bichejo está en alguna parte de esta ciudad, Calypso. Un cazador puede notar cuando su presa está cerca. La próxima vez que encuentres a Spiderman, lo destruirás, amor mío. Ahora concéntrate en por qué estás aquí. Te espera tu mayor trofeo. Cuando acabes con estas criaturas, tu nombre será recordado eternamente. Que comience la cacería.